¿Cuáles fueron los fundadores del GO? ¿Había objetivos políticos? Había objetivos políticos muy claros que están en el documento fundacional. Les preocupaba que en la Argentina triunfase un frente popular similar al que había triunfado en Chile el año 37 con don Pedro Aguirre Cerda. Los frentes populares venían motorizados por la Unión Soviética en aquellos países del mundo donde los partidos comunistas no eran fuertes. Entonces el Partido Comunista armaba la fuerza política con un candidato del Partido Burgués pero con el Partido Comunista adentro. En Chile tuvo éxito y tuvieron un presidente que era don Pedro Aguirre Cerda. Perón había visto en Chile porque había sido agregado militar en el 37 y había vuelto en el 38. Les preocupaba mucho eso. A parte la presión estadounidense que ya se ejercía en razón de que la Argentina era una neutral. El mantenimiento de la neutralidad siempre despertó en el norte presiones. Porque además los norteamericanos un poco más adelante, ya en el 42, pidieron bases militares que la Argentina no les dio. Otros países de América como el Uruguay le concedieron bases militares. Entonces la Argentina dijo no a las bases militares. Todos esos elementos, los internos y los externos, preocupaban mucho al ejército, a los oficiales más lúcidos, de que todo eso en el 43 se saliera de acauce. Entonces la idea del GOU era encauzar los acontecimientos en vísperas de una elección que era muy dudosa. Porque seguramente Robustiano Patrón Costa hubiera podido ser presidente pero mediante un nuevo fraude. ¿Quién fue el fundador del GOU? Bueno, eso se discute mucho. Parece que fueron los hermanos Montes, los coroneles radicales en realidad. Que eran, sí, tenían antecedentes radicales. Perón parecería haberse sumado un poco tiempo después, aunque según la versión de Perón el fundador era él. Pero Perón ya sabemos que deformaba un poco las cosas dentro de un mundo mental muy cerrado que tenían, ¿es cierto? Así que los fundadores del GOU creo que fueron los hermanos Montes. Pero de todos modos el GOU expresaba inquietudes que en ese momento flotaban en el ejército y que se referían a la posición misma del ejército dentro de la sociedad argentina, a la Argentina dentro del contexto mundial en un momento de guerra y a una especie de necesidad de renovación, de cambio que había en el país. Y yo también mis manos, el archivo del GOU, desde la fundación hasta el 4 de junio. Son 19 fundadores, 19 oficiales. El número uno, coronel Domingo Mercante. El número 19, coronel Juan Domingo Perón. Y entre medio, una serie... ¿Eso significaba una jerarquía, Chávez, o no? No, eran pares. Esos 19 era el escalón fundador. Cada uno de esos oficiales... Más allá de la jerarquía militar que tuviesen. No importa. Había mayores, había tenientes coroneles, había coroneles. Ningún general enrolaba el GOU. De coroneles para abajo, de cualquier grado, pero en actividad. Perón, con creciente influencia en el gobierno, trata de ampliar su marco de sustentación frente a las resistencias que ya despuntaban. Dialoga entonces con distintas fuerzas políticas, entre ellos el líder radical cordobés Amadeo Sabatini. El radicalismo quedó un poco como retrasado frente a todo lo que estaba pasando aceleradamente en la realidad nacional. Y esto se ve con claridad en los años 43, 44, cuando el radicalismo es presionado para unirse a las fuerzas que representaban el pasado de la Argentina, en la Unión Democrática. Hubo, por supuesto, una línea dentro del radicalismo que trabajó para que la Unión Cívica Radical pudiera plantear una posición que fuera suya exclusivamente. Pero no pudieron prevalecer frente a fuerzas mucho más poderosas que incitaron al radicalismo a unirse con el socialismo, con la democracia progresista, con el socialismo, e implícitamente también con el conservadurismo. Con la cual el radicalismo quedó enganchado, entrampado, en una composición política que prácticamente representaba a la Argentina vieja. ¿Cuándo cree, de acuerdo a todos los estudios que ha hecho, que Perón define, digamos, sus objetivos políticos y sociales? Es difícil decirlo, porque además Perón, como todo gran político, fue adecuando su propio pensamiento a las cosas que pasaban. Él más que encabezar movimientos, se puso a la cabeza de movimientos. Yo diría ya que en el año 45 Perón tenía bastante claro, en primer lugar, que él tenía que ser candidato. En segundo lugar, no sabía bien candidato de quién iba a ser. ¿Antes del 17 de octubre? Él hizo muchas gestiones con el radicalismo, incluso con Sabatini, para ver la posibilidad de que el radicalismo lo apoyara. Después desestima, y sobre todo después del 17 de octubre, desestima esta posibilidad. Bueno, y directamente se maneja con ese conglomerado de improvisados políticos, se puede decir, provenientes algunos del radicalismo, otros del socialismo, básicamente del sindicalismo, y después de la opinión independiente que lo apoyaba. Pero él no tuvo demasiado claro la cosa, y es lógico que sea así, era muy cambiante todo el panorama. Él va avanzando en ese diálogo, lo van comprendiendo cuadros de segunda y tercera línea dentro del mundo sindical, lo van comprendiendo algunos sectores de clase media, digamos, algunos profesionales, no muchos, mucho más la comprensión, el acercamiento fue por parte del mundo del trabajo, sin duda, del movimiento del gobierno organizado. Esto Perón no lo tiene todavía muy claro hasta mediados del 45. Un favor le hicieron desde el norte, que fue mandar en mayo del 45 un embajador que vino primero a conquistarlo, y como no pudo conquistarlo, lo enfrentó. Y este enfrentamiento con el embajador norteamericano Sproul Breidin, que llegó al país en mayo, en mayo del 45, a Perón le va a servir, le va a ser útil, porque lo va a obligar a definir otro componente de lo que será luego su proyecto nacional, que es el componente soberanía. Cuando comienza a inmiscuirse el embajador extranjero en los asuntos internos, coordinando tareas políticas de algunas fuerzas argentinas, entonces al coronel Perón se le da un poco en bandeja esta intromisión para convertirlo en un elemento positivo y de afirmación del propio proyecto peronista. El germen de la futura Unión Democrática fecundó el 19 de septiembre del 45 con la marcha de la Constitución y la Libertad. Liberales, conservadores, radicales, socialistas y comunistas, unidos para enfrentar a Perón. Frente a la gran concurrencia, sus dirigentes abrigaron la convicción del final de la carrera política del coronel. Son días de gran tensión, con permanentes enfrentamientos. Sectores fuertes del agro y comercio se suman a la oposición a Perón. El 9 de octubre se sabe que Campo de Mayo, la unidad más importante del país, se halla en estado de sublevación. Perón renuncia a todos sus cargos. Es designado ministro de guerra el general Eduardo Ábalos. Intensas reuniones de uniformados se llevaron a cabo en el círculo militar, rodeado de manifestantes que presionaban para que el gobierno fuese entregado a la corte. En frente, la Plaza San Martín, también sirvió de escenario para una rara manifestación picniquera. No obstante, por la noche del 12, se repiten los enfrentamientos con grupos nacionalistas y debe intervenir la policía. Hay varios heridos. Hubo un plan de asesinato, esto fue real, entre el 10 de octubre, que se despide de los trabajadores desde el actual Palacio del Consejo Liberante, y cuando se entrega a él detenido, en la madrugada del 13 de octubre, él sabía que había un grupo de militares que se habían reunido al círculo militar, que habían planeado un atentado. Y hubo un teniente coronel, conocemos el nombre, Deciderio Fernández Suárez, que en esa reunión del círculo militar, él propuso, se ofreció para ir a matarlo al coronel. Así que, esto es real. Y Evita lo sabía también, y por eso es la desazón de Evita al quedar sola, cuando Perón se entrega a detenido en la madrugada del 13. Perón mudó de domicilio varias veces por razones de seguridad. Arrestado en su departamento de la calle Posadas, habría dicho, todo esto viene del tanito de Villa María, aludiendo al doctor Sabatini, que lo ha catequizado a ese boludo de Ábalos, y ahora me ha hecho la revolución. Perón sería alojado en Martín García. Parén.